Con un proyecto que nació el 2019 de la mano de 8 pacientes oncológicos pertenecientes a la ciudad de Calama, se busca lograr la opción de contar con un centro de atención para pacientes con cáncer, además de visibilizar esta enfermedad de la cual nadie está exento. Bueno, esta agrupación nace aproximadamente hace dos años, en realidad por una necesidad que todos conocemos acá en la comuna, que es esta enfermedad, y lo voy a decir, la maldita enfermedad del cáncer. Bueno, esta enfermedad lo que ha hecho o lo que está haciendo está matando a nuestra gente. Entonces, en virtud de esto, algunos pacientes se juntaron y comenzaron esta iniciativa de este centro oncológico, es algo real que se necesita en la comuna. Los más altos índices de cáncer a nivel nacional están en nuestra comuna y en nuestra región. Estamos hablando que son más de 2.000 los pacientes que tienen esta enfermedad y que necesitan ser tratados, obviamente con tratamientos que son carísimos y que acá no tienen las condiciones óptimas para hacerlo. Y además, poco dignos. Esperando de esta manera levantar la mano frente a las autoridades para ser escuchados frente a esta necesidad tan latente en la comuna y no seguir lamentando más muertes por la causa número uno en Calama, que le arrebató la vida a un pequeño de 13 años, integrantes de la agrupación que hoy sigue luchando por él y por quienes han perdido la vida esperando. Hace poco falleció uno de nuestros integrantes, un niño de 13 años, por una infección, él mantenía una leucemia y lo más seguro es que si hubiésemos tenido un centro oncológico acá, quizás no hubiese ocurrido esta situación y hubiese sido más digno para él tener una más larga vida. No podemos decirlo. El llamado del jefe en algún momento te dice vamos y eso no lo podemos controlar, pero sí darle dignidad al proceso, a la enfermedad misma. Por lo que, tal como lo han hecho a lo largo de los últimos años con distintas actividades en las calles, hoy realizan el llamado a la comunidad para hacerse parte. En una iniciativa, realizarse este sábado 15 de enero, una entretenida actividad artística social que espera recibir a gran parte de la comunidad. Un evento artístico social, donde van a participar desde Zumba, va a haber artistas locales de rock, de música, urbano, se están adhiriendo los tuning, los motoqueros, todos quienes quieran colaborar con esta causa y va a ir con el objetivo de seguir difundiendo y ir escalando esta agrupación. Que no, en este caso, las personas, yo lo hemos dicho en algunas reuniones, no son tan importantes en este caso los pilares, sino que es la agrupación en general, la comuna. Eso es lo que más importa. Y mientras más gente se una, va a ser más importante para nosotros. Una suma de manos que se unen para llevar a cabo esta gran convocatoria, la cual, debido al cambio de fase reciente, extremará las medidas de salubridad para evitar contagios, por lo que la invitación está hecha. Este mismo sábado, en la ex finca San Juan, van a estar pacientes, van a estar directivos para también ir levantando aquí personas que quieran, cualquiera sea, da lo mismo su color político, da lo mismo su sistema social, da lo mismo, porque esto es una realidad que nos afecta a todos. Y esa es la invitación que más queremos hacer, que sean parte de este gran proyecto que en realidad es para nosotros, para el futuro, para nuestros hijos, y que se puede hacer. Esto lo tenemos. Yo sé que se puede hacer y que todos vamos a poder lograr tener este centro oncológico, que es realmente necesario. y que todos vamos a poder lograr tener este centro oncológico, y que todos vamos a poder elegir. Gracias.